Bien Sí 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 es lo mismo que me hicieron a mí Treinta y dos Ha lo que pasa Eh, ¿qué pasa? No soy un insecticilloso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? me estoy diciendo rompe loco ah bueno me cargamos y 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